Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a iniciar con la parte de las clases para lo que nos concierne a la materia de bases de datos. Hoy en particular vamos a ver lo que sería el entorno. Vamos a estar trabajando en la parte de verificar que todo el entorno de configuración de Oracle lo tengamos adecuadamente. Ese va a ser nuestro principal propósito. Y para ello vamos a estar obviamente trabajando por acá. Y recuerden lo primero es verificar donde tenemos nuestro BIM que sería en C, APP, Laptop, Product, 12, 2, 0, DB, Home, 1, pleca BIM. Aquí es donde tenemos nuestros ejecutables. Vamos a hacer en primer lugar una prueba. Si nos podemos conectar como SIS con la clave que le colocamos nosotros y como SIS DBA. Y observen que de forma correcta yo me he podido conectar a la base de datos. Si yo le doy Show PDBs, ahí me muestra el PDB Semilla y el PDB 1 que ya está en modo Open. Ya está en lectura y escritura. Aquí me está indicando que me he podido conectar en efecto. De que otra manera lo podemos probar esta misma situación es con el SQL Developer. Aquí tengo yo el SQL Developer y al Developer le vamos a dar en propiedades. Tenemos por aquí nosotros las propiedades en cuestión. Quiero ampliárselos un poquito más. Ahí está, ahí está. Entonces aquí vamos a poner nosotros el usuario. Oracle 4 dólares. El nombre del host que en nuestro caso es localhost. El puerto es el 1521 y el SID que yo le coloqué es el ORCL. Cuando yo le doy probar, en efecto me dice aquí correcto. De tal manera que yo me puedo conectar con él. Yo me puedo conectar. Si le doy conectar, verán que en efecto me conecta. En efecto me conecta por ahí. Ya lo vamos a mostrar en la pantalla completa para que lo tengamos. Lo podamos tener nosotros también. Ahí está. Aquí está la conexión. Aquí está el SIS. Algo importante a destacar acá en el tema de la conexión es si nosotros tenemos habilitado el Enterprise Manager. El servicio del Enterprise Manager en esta versión. En esta versión en particular, la 12C, se levanta bien interno. Ya no viene como un servicio externo. A diferencia como sucedía en las versiones 11 y anteriores, que el Enterprise Manager era un servicio externo. Ahora no. Fíjense que yo ejecuto esta consulta y al ejecutar esta consulta, me muestra el puerto por el cual está escuchando el servicio del Enterprise Manager. Vamos a ingresar. Para ello, ingresamos Firefox y en el Firefox vamos a poner el número del puerto que vimos ahí en la consulta, que es el 5500, que es el puerto por defecto. Y luego, el Enterprise Manager, activamos Flash porque pide Flash y observen que ahí está. Ahí estamos nosotros. Entonces, aquí ingresamos como CIS, la contraseña Oracle 4$ con la O mayúscula y como CISDBA sin poner nada en el contenedor. Si nosotros no ponemos nada en el contenedor, lo que estaríamos haciendo es que nos estamos conectando al CDB. En este momento, observen que yo me logro conectar. Ahí estoy, ahí estoy conectado. Y noten que tenemos un PDB, el PDB1. Voy a hacer clic en él para que lo veamos y nos va a mostrar el estado del PDB. Aquí nos dice que el PDB está open, está en estado open, de tal suerte que el PDB está levantado. Sin embargo, fíjense que por defecto en la configuración de Oracle, que sería la configuración que ustedes tienen, no nos va a permitir, no va a permitir por defecto que yo me pueda conectar al PDB desde el Enterprise Manager. Sino que es necesario hacer una configuración especial, que es lo que tenemos nosotros acá. Es necesario hacer una configuración conectado como system al CDB y ejecutar este procedimiento almacenado. SetGlobalPortEnableTrue. Esta línea que está marcada acá va a permitir que desde el Enterprise Manager me pueda conectar hacia el PDB. Ejecuten esta instrucción y ya una vez que hayamos ejecutado esta instrucción, instrucción ya nos vamos a, ya va a ser posible conectarnos desde el Enterprise Manager. Probemos, probemos de nuevo el usuario SIS. Ahora con 4 dólares. Pero ahora me voy a conectar al PDB1, que es el nombre y siempre como SIS. Le doy conectar y observen que ya me permite conectar. Si ustedes no configuran, no ejecutan ese procedimiento almacenado para permitir que se puedan conectar a un PDB, esto les estaría dando un error. Les va a estar pidiendo las credenciales de tal suerte que no, no estaría conectando. En cambio, en este momento observen que ya me conecté yo directamente al PDB. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la conexión hacia un PDB en particular desde el SQL Developer? Primero veamos algo. Me voy a salir. Y veamos el Listener Status. Veamos qué tenemos con el Listener Status. Fíjense que aquí hay una situación. Muestra varios mensajes. Pero en particular hay que ver este servicio, el del PDB. El del PDB. Fíjense que el PDB, para conectarme al PDB1, tengo que conectarme con el nombre del servicio, lo que aparece aquí entre comillas. Aquí cuando yo lo instalé, se me configuró, se me configuró como pdb1.mshome.net. Ese es el tema de la configuración, porque yo instalé Oracle en una laptop. No está en un server, no tenía un DNS correctamente asignado. Entonces el PDB se me registró así, de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ejecuto el Listener Status, para poder ver cuál nombre de servicio es el que se le asignó al PDB1. Y así poderme yo conectar a través del Listener. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy hacia el SQL Developer. Y aquí en el SQL Developer, hago una nueva conexión. Vamos a ampliarlo. Aquí hacemos una nueva conexión. Y tal como ven, el nombre que se le quiera poner, la contraseña, que ya sabemos. Vamos como SISDBA. Y lo que vamos a colocar es el nombre del servicio, que lo obtuvimos del Listener Status. El nombre del servicio no solo es PDB1, sino que a mí en la instalación se me registró que es pdb1.mshome.net. Si le damos probar, observen que me dice que es correcto, porque ya permite conectarse. Pero este es un detalle por el cual algunos no se pueden conectar al PDB1, porque se les configuró con un nombre de servicio en particular. pdb1.mshome.net, en mi caso. ¿Dónde ven ese valor? Pues recuerden que lo ven aquí. Ejecutando Listener Status y el Listener les dice cuál nombre de servicio es el que se ha registrado. Bueno, conectamos. Vamos a conectar. Y observen que por este lado, por este lado, tengo yo el pdb1. He conectado al pdb1. Aquí abajo, 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 me aparecen otros usuarios. Ahí me aparecen otros usuarios. Y por ahí aparece el usuario HR. ¿Se recuerdan? El famoso esquema de ejemplo. Este usuario, acordémonos que viene bloqueado, así que lo vamos a desbloquear. Le vamos a decir, editar usuario. Chequeamos acá, que no esté bloqueado. Y le ponemos como contraseña HR en minúsculas. HR, HR, table space por defecto. User, table space temporal temp. Los roles, recuerden que necesitamos que tenga permisos de connect. Y permisos de resource. Busquemos por aquí resource. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Lo que se va a estar ejecutando es este comando. Y le damos aplicar. Ahora, ya tenemos configurado, ya tenemos desbloqueado nuestro usuario HR. Podemos crear una nueva conexión. Donde la conexión se llame hrpdb1. Que es nuestro contenedor. El usuario se llama HR. La contraseña es HR. Este se va a conectar con el valor por defecto localhost. Y el nombre de servicio se llamaba pdb1. mshome. mshome.net 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 Más adelante veremos que podemos cambiar esta configuración. ahora probemos, démosle probar ahí me dijo que es correcto le voy a dar guardar y luego le doy conectar entonces aquí tengo una consola que se ha conectado al PDV1 ocupando, utilizando el esquema HR y el usuario HR porque en Oracle usuario y esquemas son sinónimos vamos a hacer una consulta ejecutemos una pequeña consulta simplemente como ejemplo para que veamos que todo nos está funcionando bien ahí está la consulta, ahí están los datos observen que me he conectado satisfactoriamente es importante esta observación para podernos conectar ahora veámoslo desde el Enterprise Manager desconectémonos desde el Enterprise Manager y veámoslo algo interesante también pero quizás nos vamos a conectar primero nombre de usuario HR contraseña HR nombre del contenedor PDV1 aquí no es necesario poner todo no tiene privilegios hace falta el privilegio por acá solo nos podemos conectar como SIS hacia el Enterprise Manager ese es un detalle por ahí pero que todavía lo vamos a ver más adelante solo quiero mostrarles que me puedo conectar que otra cosa es importante fíjense que es posible configurar un Enterprise Manager atendiendo en un puerto diferente para un PDV específico como así me dirían como así o sea yo puedo yo puedo configurar que es lo que tengo acá un yo puedo ejecutar este procedimiento ejecuto este procedimiento y si yo ejecuto este procedimiento puedo configurar un Enterprise Manager para el PDV1 en específico o sea yo me conecto como SIS del PDV1 me conecto al PDV1 y conectado al PDV1 ejecuto esto set http port 5502 y con esto lo que logro es habilitar un un Enterprise Manager un Enterprise Manager particular para que se pueda ser atendido si observan cuando yo me conecto como PDV1 con el usuario SIS y ejecuto esta consulta me dice de que hay un Enterprise Manager escuchando en el puerto 5502 pero que este Enterprise Manager es específico para el PDV1 veámoslo veamos veamos si es cierto veamos si es cierto ahora voy a cambiar aquí no es el el 5500 sino que el 5502 de nuevo activar flash permitir y observen ahí me aparecen las credenciales este Enterprise Manager en particular que está con el puerto 5502 va a conectar de una vez al PDV1 de una vez por eso no me muestra ahí ningún dato para el contenedor porque este va de una vez al PDV1 y ahí está conectando y aquí me dice específicamente que está vinculado al PDV1 que más tenemos que mostrar que más debemos de mostrar la variable de entorno como acá está instalado en una versión Windows debemos de recordar que para indicarnos que todo está bien que todo está bien tenemos que tener el pad que esto va a ayudar al tema de los comandos incorporado en la parte de Oracle aquí está en en la variable pad como variable del sistema ahí aparece c app product laptop product 12.2 de vejón plecavín ahí está la ruta y además tenemos que verificar hay una variable más la tns name que no me quiere aparecer bueno pero igual la variable tns name la vamos a ver cuando estemos configurando el entorno de red no está creada acá la vamos a crear posteriormente en en esto les quería mostrar la parte de de las variables ahí estamos ahí estamos así que eso es lo que espero que podamos que podamos preparar nosotros como como escenario para que iniciemos iniciemos ya las prácticas o sea que necesitamos tal como como ven acá quiero ver si lo podemos ampliar un poco más tal como ven acá yo tengo una conexión al sys oracle 12c que es el cdb este es el cdb al cual estoy conectado como sys dba y me conecto sin ningún problema tengo también una conexión hacia el pdb1 conectándome como sys donde he utilizado el nombre del servicio para poderme conectar al pdb1 y ya cuando conectado como como sys del pdb1 también vine y desbloquee el esquema de ejemplo hr y como el esquema de ejemplo hr está desbloqueado he hecho una conexión también para conectarme a él el esquema de ejemplo hr conecta al pdb1 por esa razón ahí aparece el nombre de servicio pdb1 punto ms home punto net de donde saque este nombre de ejecutar el comando listener staros y además para poderme yo conectar para poderme yo conectar desde el enterprise manager hacia un pdb1 en específico porque por defecto no permite por defecto viene bloqueado ello entonces yo necesito necesito conectarme como system hacia el cdb1 y ejecutar este procedimiento almacenado así con este procedimiento almacenado se habilitaron que desde el enterprise manager me pueda conectar a los pdb1 así que yo en este momento me puedo conectar con el sql plus me puedo conectar con el sql developer y me puedo conectar con el enterprise manager eso es lo que estamos nosotros esperando eso es lo que queremos que ustedes puedan hacer en sus máquinas para que podamos iniciar nosotros nuestras prácticas un gusto que hayan visto este video que estemos por ahí y estaremos trabajando con esta modalidad atentos por ahí espero que podamos hacer todo lo que hemos visto en sus computadoras y que todo le salga bien cualquier consulta me escriben por ahí un gusto y nos vemos de repente